Nunca he probado el sabor de superhéroe, tengo muchos deseos de un helado con tos y pasión No olvides lo que me prometiste, Glaciador, ve por los Miraculous de Ladybug y Cat Noir Soy un hombre de palabra, Cockmore, salgan en este momento o enterraré a todo París en una capa gruesa de helado El helado sale disparado de su mano y antes de ser akumatizado, servía sus helados con un... un... ¿Coy? ¿Cómo se llama? Creo que estás hablando de una cuchara de helados, ahí es donde debe estar el akuma ¡Eso ha sido divertido! ¡Pero llegó la hora de compartirlos en helado para siempre! ¡Qué extraño! Parece que está dejando a las parejas escapar Lástima por nosotros No, no lo entiendes, sabemos que no ataca a las parejas, así que podríamos fingir ¿Fingir qué? Que estamos enamorados Lo siento, yo no juego con los sentimientos de los demás ¿Estás molesto porque no fui? ¿Tú qué crees? No quise lastimarte Te había preparado una sorpresa Por favor, lo siento mucho No, yo soy quien lo siente más En otra ocasión ¡Denme la cara, cobardes! Deberíamos probar tu idea ¡Perfecto! ¡Sé que están aquí! ¡Sí! Glaciador, es el momento ¡Congélalos ya para siempre! ¡Oye! Es parte del plan ¡No puedo, Coco! ¡Se ven tan enamorados! ¡Ahora! ¡Hay algo allá adentro! ¡Andrena se convirtió en monstruo! ¡Él está dentro del monstruo! ¡Cuidado! ¡Esto se acabó! ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que encargarnos del glaciador Antes de que las personas se derritan ¡Avolante encantado! ¡No! 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 ¡No!